¡Hola mis niños! Bienvenidos una semana más a este recurso adicional creado para ustedes. Este día estoy muy muy contenta y sobre todo muy agradecida por todas sus muestras de cariño en este pasado día del maestro. Una vez dicho lo anterior, vamos a pasar a la actividad del día de hoy, pero antes de decirles qué es lo que vamos a hacer, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar del día de hoy. Este día vamos a necesitar nuestro cuaderno, nuestro lápiz, muy importante y un godete. En el caso de que no tengan un godete, pueden utilizar tapas, tapas de garrafón, tapas de refresco o tapas de agua. Además, un vasito con café soluble, café del que se toma, un vasito más con un poco de agua y por último, nuestros pinceles. Una vez que ya tenemos todo el material por aquí cerca, vamos a empezar. ¡Manos a la obra! Lo primero que vamos a hacer, ya saben que es colocar título, nombre y fecha. Una vez que los datos ya están puestos, voy a empezar a explicarles la actividad del día de hoy, ya que este día vamos a trabajar por primera vez con café soluble, café del que tenemos en casa. Pero antes de pasar al café, vamos a pensar, vamos a imaginar qué diseño quiero hacer para decorar posteriormente con café, pero con diferentes tonalidades de café. Entonces, vamos a realizar un diseño al que ustedes quieran y en la posición del cuaderno que ustedes elijan. Yo opté por realizar una jirafa y algunas pequeñas decoraciones extras en la parte de abajo. Cada uno de ustedes puede realizar el diseño que quieran, pueden hacer una torre Eiffel, pueden hacer una persona o pueden hacer cualquier otro animal. Una vez que ustedes elijan y que tengan su diseño, vamos a pasar a la parte de la técnica del café. Para eso, les voy a pedir que en su bolete vayan vaciando diferentes cantidades en cada espacio de café. Es decir, que en el primer espacio coloquen más café. Que en el siguiente espacio coloquen un poco menos de café. En el siguiente espacio un poco menos de café. Y por último, en el siguiente espacio, muy, muy poco café. Una vez que ya tenemos diferentes cantidades de café, vamos a pasar a la parte del agua. En el agua va a ser todo lo contrario a la cantidad de café. Es decir, si aquí tenemos más cantidad de café, aquí deberemos colocar menos cantidad de agua. Y mezclamos. En el siguiente espacio colocaremos un poco más de agua, ya que en este la cantidad de café fue disminuyendo. En el siguiente, podremos añadir aún más cantidad de agua, ya que aquí la cantidad de café todavía es menor. Y para finalizar, en el último espacio añadiremos más cantidad de agua, ya que aquí hay muy poco café. Podemos observar entonces que si comparamos el primer espacio de café con el último, la tonalidad va bajando por la cantidad de café. Una vez que ya tenemos las diferentes tonalidades de café, vamos a pasar a la decoración. En la decoración, cada uno de ustedes irá seleccionando qué espacios quieren que se noten un poco más oscuros. En este caso, yo quiero que las manchas se noten muchísimo más. Entonces vamos a tomar café del primer espacio donde hay mayor cantidad de café y menor cantidad de agua. A diferencia si tomo el último espacio donde hay menos cantidad de agua, si yo decoro el espacio del árbol, podemos observar la diferencia entre la tonalidad del más bajito y del espacio más fuerte. Van a decorar toda su hoja utilizando las diferentes tonalidades que nos da el café. Una vez que ya tengan su diseño completo, que les haya gustado muchísimo, le van a tomar foto y me la van a mandar como evidencia a través de la plataforma. Ya saben que yo voy a estar esperando ansiosa todas sus fotografías. Que tengan muy bonito día, diviértense con el café y les mando muchos, muchos besos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.